Todos los días nos esforzamos por llevar hasta tu mesa ese sabor inigualable que te ha acompañado en cada generación. Cuidamos que cada proceso cumpla con la calidad que te mereces. Para que tú puedas crear momentos inolvidables. Más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Más sabrosa, el sabor de tus recuerdos.